En la escena saben que ganó hoy la selección argentina la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos. Lindos recuerdos para el triunfo de Osasuna como visitante 2-1 sobre el Olympiacos. Pared entre Raúl Bravo y Núñez para el conjunto local que se ponía en ventaja con gol de Núñez. Minuto 24, nada puede hacer Ricardo y los griegos en ventaja en su casa. Pero atención, llega la pelota profunda de Monreal y Javier Portillo muy bien va a definir de vaselina y poner la historia 1-1 sobre el final del primer tiempo. Festeja porque el gol fue lindo porque en realidad es un amistoso. En el segundo tiempo Quique Sola va a aprovechar.